Aquí tenemos esta ER6F, con su motor arrancado y funcionando perfectamente. Como se puede ver, mantiene su rodentín perfecto y no tiene ningún sonido anómalo en el motor. Vamos a ver cómo entran las marchas y su correcto funcionamiento. Como se puede ver, suben y bajan bien todas las marchas. No hecha humo blanco, que quiere decir que no tiene ningún tipo de consumo de aceite. Este es un producto que se entrega 100% verificado y comprobado. Es un recambio 100% legal y se entrega con dos años de garantía.